¿Quién llegamos a mi situación? ¿Cuáles son las que llegan? Este es el momento que se posee a las ciudades de Gulex de la República, y después lo les dio al cuerpo, con el cuerpo, y el fuego, y el humano, el nuestro pueblo, el suelo, el mar, el mar y el mar, el mar y el mar. Esas cosas lesiones, las cosas, las cosas, las cosas que están generados no están generados a la economía y los otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.